Bueno, a Miguel Cedés, que se aproxima a su ritmo al micrófono número dos. No hay pereza. Está difícil. Tengo que decirlo, bajar mi micrófono, porque entonces es altísimo. A ver, y ahora a ver si con lo difícil que es afinar esta guitarra, normal, ahora con la cejilla, aguanta algo. ¡Les había contado! Bueno, este disco se llama Rato Song. Y esos son los cantos de los pica-piedras, digo, de los... ¿Se acuerdan de los dibujos más de los pitas? ¿No se acuerdan? ¿No se acuerdan? Manolo, ¿tú te acuerdas, no? ¡Qué rico, no! ¡Persy, bol, persy, rico! ¡No se acuerdan de los pica-piedras! ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora, gracias por los aplausos. Oye, ¿por qué no tratamos de irnos antes de irnos? ¿Por qué no le diste? ¿Por qué? No, este es el izquierdo. Number nine. Number nine. Number nine. Llegaba la parte del disco y después saltaba y daba la vuelta, porque te cargabas toda esa parte. Vamos, nos vamos. Gracias, señores y señores. Buenas noches. Nosotros nos vamos. Ustedes pueden hacer lo que quieran. Pedir lo que quieran, patalear y ponerse de pie y aplaudir. Como decía George Watson en una presentación por televisión, cuando frenaron esta canción en la tele, y le vamos a dar la oportunidad a un chico que está empezando, en ese caso era Paul McCartney en este caso, Antonio Miguel Pérez. Bueno, porque he pedido una oportunidad, pues siempre me gusta tocar alguna canción propia, ¿no? porque nadie lo tiene. ¿No? Entonces conocen muchos grupos. ¿Conocen los coquillos? ¡Sí! ¡Sí! Pues entonces les gustará esta. ¡Sí! 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 ¡Sí!